Estamos por buen camino, creo que este buen momento se ve reflejado a la unión que tenemos y es por eso que todos estamos bien. Creo que cuando hay confianza las cosas fluyen de una mejor manera. También me tocó estar afuera por la lesión que tuve, fue un poco complicado al momento de volver. Con los partidos fui agarrando más ritmo, así que ahora me siento muy bien, contento por ayudar al equipo a ganar cada partido y esperemos que sigamos así hasta el final. Me gusta mucho poder atacar con Washington, ahí nos estamos comprendiendo, las cosas están saliendo muy bien, con los demás compañeros de igual manera, así que contento por eso. ¡Fuerza Grital! ¡Gracias!